Saludos, buenas tardes. Nos encontramos en el condominio Vistas del Lago, en el municipio de Toabaja. Y literalmente tenemos Vistas del Lago. Estamos aquí en un apartamento de dos niveles, específicamente piso 2 y piso 3. Y mire qué tronco de balcón tiene este apartamento. Y qué tronco de vista. La vista es muy bonita. Vamos a entrar a la propiedad. Ya mismo vemos los alrededores. Pero estamos en el segundo nivel. Esa es la puerta de entrada oficial. Se sube un piso y esta sería la sala y comedor, siendo esta la cocina. En este primer nivel tenemos... Primer nivel, pero estamos en el segundo piso, ¿ok? En este primer nivel del apartamento tenemos la cocina con unos gabinetes. Que tal vez haya que darle un cariñito. Pero mire, todavía, si usted me pregunta a mí, aguantan un poquito. Y área de Londres. O sea, primer piso tiene Londres. Cocina, sala, comedor y la vista. Vamos al piso 2. Este piso número 2, subiendo escaleras. Vemos que tiene una habitación que no está mal. Está bastante cómoda. Quiero indicarle que este apartamento es bien fresco. Vista al estacionamiento. Condomios lo tienen muy bien, muy bien mantenido. Baño. Y área de Closet. Una habitación, un baño. Segundo baño. Saludos. Mi nombre es Ramón Mejía, 787-608-9703. Island Reality Group. Es mi nombre. IslandRealityGroup.com Es nuestra página. Arroba IslandRealityGroup. Lo encuentran Facebook, Instagram, YouTube, Whatsapp. Tercera habitación. Tiene tres cuartos en el segundo nivel, que sería el tercero. Dos de ellos convicta al lado. Y uno de ellos convicta al estacionamiento. Este es un apartamento que lo acabo de ver. Y aparte, necesitaron una poca de limpieza. Le diría que está en muy buen estado. Las ventanas están buenas. Los clóset, las puertas tal vez se podrían modernizar, pero están buenas. Las clóset, me hablo. Las puertas de los cuartos están todas. Las puertas, los baños no se ven tan mal. Tal vez este habría que hacerlo un poco más moderno, pero no es tan mal. Vamos bajando. Tenemos dos baños, tres cuartos en el segundo nivel. Bajamos y tenemos sala comedor, cocina a Londres. Y repito, la vista envidiable al lago, saliendo de aquí, hacia esa distancia que está allí. Mire, donde está aquel condominio allí. Ya ahí estamos en el área de playa. Eso es, básicamente, el balneario Punta Salinas. Eso es playa ahí, y esa es la costa. Bien fácil de llegar, ¿no? Tenemos un supermercado ahí en la esquina. Un econo, creo que es. El apartamento está bueno, bueno, bueno. Es un segundo piso. Con portón de rejas. Estoy aprovechando este rango. Disculpen. A este portón de rejas. Darle cariño. Está feíto. Como les indiqué, bajamos un piso. Para llegar a la propiedad, subes un piso. Y ya estás en el primer nivel. Estos son los alrededores. Y este es el estacionamiento. Tiene control de acceso. Me acaban de indicar que en la noche se cierra. Durante el día permanece abierto. Es por allí. Estamos en el condominio Vistas del Lago, en el municipio de Toa Baja. Soy Ramón Mejías y estoy a su orden.